El impacto de Messi en el Inter de Miami Esta semana se cumple un año desde que el astro argentino, Leo Messi, aterrizara en el Inter Miami y el impacto ha sido monumental. La llegada de Messi, después de su tumultuosa salida del PSG, marcó el inicio de una nueva era en el soccer estadounidense. Desde que Messi se unió al equipo propiedad de David Beckham, la valoración del club ha pasado de 600 millones a 1.030 millones de dólares. Un aumento del 70%. Esto no solo pone al Inter Miami en el mapa, sino que también lo eleva por encima de históricos como el Inter de Milán. Los ingresos anuales del club también han aumentado, subiendo de 60 a 200 millones de dólares. Pero eso no es todo. En redes sociales, el Inter Miami ha visto un crecimiento espectacular, de un millón de seguidores en Instagram en 2023 a 17 millones en 2024. Este aumento es un testimonio del atractivo que Messi tiene, no solo como futbolista, sino como fenómeno cultural. En lo deportivo, el impacto de Messi ha sido igualmente impresionante. En su primera temporada, el Inter Miami se coronó campeón de la Copa de la Liga y recientemente ha logrado también alzarse con la MLS. Todo esto ha sido posible gracias a Messi y su capacidad para atraer a otros grandes jugadores, como Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, convirtiendo al Inter Miami en un verdadero dream team. El club también ha reforzado su dirección con la llegada de ex directivos del FC Barcelona, como Raúl Sanjei y Xavier Asensi, quienes ahora ocupan posiciones clave en el Inter Miami. Este enfoque en la gestión muestra la seriedad con la que el club aborda su crecimiento y éxito. Con Messi al frente, las expectativas son altas. ¿Qué más puede lograr el Inter Miami en los próximos meses? Con la estrella argentina liderando el camino, el futuro parece más brillante que nunca.